A orillas del mar yo camino, voliendo la sangre de aquel arenal Y arriba la luna playera, por entre las nubes se quiere bajar Y arriba la luna playera, por entre las nubes se quiere bajar Muy lejos por el horizonte la veo a mi tierra desde el Uruguay Muy lejos por el horizonte la veo a mi tierra desde el Uruguay Y arriba la luna playera, me mira y me dice changuito canta Y arriba la luna playera, me mira y me dice changuito canta Muchacha morena, pastora del mar Abajo la arena, me muerde al pasar Lunita, lunita, me voy y ya me voy Te dejo mi copla, te dejo mi voz Hay emparador punta gorda, la arena se mezcla de cielo y de mar Hay emparador punta gorda, la arena se mezcla de cielo y de mar Y yo que camino a su orilla, lunita playera, me pongo a cantar Y yo que camino a su orilla, lunita playera, me pongo a cantar Aurora de los pescadores te mira y te mira el espejo del mar Aurora de los pescadores te mira y te mira el espejo del mar Y arriba tu luna playera, me quema con yodo y me moja con sal Y arriba tu luna playera, me quema con yodo y me moja con sal Muchacha morena, pastora del mar Abajo la arena, me muerde al pasar Lunita, lunita, me voy y ya me voy Te dejo mi copla, te dejo mi voz